buenos días mis amantes chiquitos, mis encantadoras, mis encantadores alumnos, encantadoras niñas del primer grado estoy en este momento preparándome rápidamente para hacer mi clase, pero no, ya estoy lista, sí, estoy lista para hacer una clase maravillosa para ti, para que tú estés contento y ahora te voy a hacer una clase que a ti te va a encantar, sí, te va a encantar tú dirás, mis, que tan feliz la veo, mis, usted está saltando, y aparte de eso también, él es nuestro patito Cuacuá, sí, Cuacuá saluda a las niñas él es parte de toda la familia de muñequitos que tenemos para ustedes, así que hoy día venir a darles una clase muy bonita uy, qué pasó, qué pasó, se me trabó la lengua, se me trabó la lengua, no, chicos, justamente el día de hoy la clase trata de trabalengua, es decir, cuando tú hablas de trabalengua, así, así, no se sabe si es trabalenguas o de trabalenguas pero el día de hoy vamos a aprender los trabalenguas para que nosotros podamos pronunciar las palabras rapidito porque esas son las trabalenguas se pronuncia un conjunto de oraciones graciosísimas en las que nosotros tenemos que hablarlo con mucha rapidez, escuchaste con mucha rapidez muy rápido muy rápido, ya vamos a ver el primer trabalenguas que te voy a enseñar pero la trabalenguas el secreto para aprender una trabalenguas es que tú sepas el tema a ver, de qué voy a hablar de qué estoy hablando entonces con eso se te queda en tu mente y rapidito vamos a aprender a ver, voy a enseñarte este trabalenguas, ya, y dice así si la si la col tuviera cara la col la col la col, esa col así verde de hojas si la col tuviera cara como tiene el caracol ¿el caracol tiene cara? sí, igual unos dos cachitos ahí con su ¿no? entonces qué dijimos, si la col tuviera cara como tiene el caracol ¿viste? 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 ¿sí? ¿sí? ya estamos aprendiendo vamos a decirlo un poco más rápido ¿ya? uno, dos y tres si la col tuviera cara como tiene el caracol ¿así está bien? ¡uy! si la col tuviera cara como tiene el caracol ya, fuera cara, fuera coro fuera cara o fuera coro fuera cara o fuera coro fuera cara de caracol ¡ja, ja, ja! ¡está buena! fuera cara, fuera coro fuera cara, fuera coro fuera cara de caracol ¡ahí está! fuera, fuera cara de caracol caracol porque camina lentito fuera, fuera cara de caracol fuera cara, fuera coro fuera cara de caracol ya, ahora vamos a aprender las dos últimas pavos ¿ya? uno, dos y tres fuera cara, fuera coro fuera cara de caracol fuera cara, fuera coro fuera cara de caracol fuera cara, fuera coro fuera cara de caracol ¡ahí está! más o menos, ya más o menos más rápido fuera cara, fuera coro fuera cara de caracol ¡ya está! ¡ay, ya me olvidé la primera parte! ahora tú te vas a acordar, ¿sí? otra vez si la cara si la cara tuviera si la coro ¡ay, mira! hasta ahí ¿ves cómo es difícil? si la coro si la coro tuviera cara como tiene caracol fuera cara, fuera coro fuera cara de caracol ¡ah! ya más o menos ¡ay, ya no! vamos a pasar toda la mañana así vamos a la siguiente esta sí es de esta, esta, esta trabalenguas tú tienes que imaginar de Pedro Pica Piedras, ¿sí? de la televisión ¿de acuerdo, papá? ya, muy bien vamos a ver él, mamá él, él ha visto mucho este, a Pedro Pica Piedras ¿no es cierto? ¡sí! ¿te ha visto a Pica Pica Piedras? ¡ay, a mí la Pica Piedras también ha visto! ¿ya ves? y a veces, mejor y paga mejor en sus amigos ¡oh! ¡amistales! ¡ya! Pedro Pica Piedras Pedro Pica Piedras con un pico Pica Piedras Pedro Pica Piedras con un pico Pica Piedras ¡ah! ahí está Pedro Pica Piedras con un pico Pica Piedras ¡ya! Pica 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 Piedras Pedro Pica Piedras ¡ah! este sí está un poquito más fácil parece, parece que está más fácil pero tú sabes que tu mis picón tiene este... la R un poco, ¿no? Pedro Pica Piedras con un pico Pica Piedras o sea, razonando pensad un poquito a ver, pensadlo ¿con qué se pica la piedra? con un pico entonces Pedro Pica Piedras Pedro Pica Piedras con un pico Pica Piedras Pedro Pica Piedras con un pico Pica Piedras Pica 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 Piedras Pedro Pica Piedras ¡oh! no salió más rapidita ahí en casa al concurso ¿ya? mamita, papito abotita, abotita hermano, hermano mayor hermano menor ¿no? ya muy bien ya acá vamos a ver gallo pinto el gallo pinto al último voy a dejar el gallo pinto no pinta ¿a dónde han visto? pinto eso su nombre su nombre el gallo el gallo pinto no pinta claro ¿a dónde han visto un gallo que pinta? no pinta el gallo pinta el que pinta se pintó muy bien el gallo pinto no pinta el que pinta se pintó el gallo pinto no pinta el que pinta se pintó ¡ah! ya me cansé ya me cansé ya me cansé ya me cansó mi mandí que el gallo pinta y practica y practica y practica hasta que te salga ¿ya patito cocá? sí muy bien patito cocá está cansado con su piquito su piquito su piquito que ya está entornado ¿no es cierto? muy bien y por último acá tenemos otro otro otra lengua que tú tienes que la R ¿no? su mismo tiene problemas con la R pero vamos a hacerlo ¿sí? dice R con R guitarra R con R barril eso está fácil eso es conocido R con R guitarra R con R barril rápido ruedan los carros rápido el ferrocarril bueno rápido 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 ruedan los carros rápido el ferrocarril el ferrocarril ya está fácil ¿no? R con R guitarra R con R barril rápido corren los carros rápido el ferrocarril esa es la más fácil, si nosotros hacemos la mímica y vamos hablando, entonces nos vamos a recordar los trabalenguas, los trabalenguas sirven para divertirnos, sirven para poder hablar mejor, para pronunciar, para no trabar la lengua cuando hablamos, entonces chicos, vamos a aprender los trabalenguas, si, en sus taritas, en un libro, también pueden buscar un libro, pueden encontrar muchos trabalenguas con los cuales ustedes pueden aprender, muy bien chicos, me despido, no sin antes decirles que también nuestras palabras mágicas, por favor, se pueden decir en inglés, please, please significa por favor en inglés, también cuando nos vamos a despedir una tarde decimos, good afternoon, mis, ya a las dos de la tarde decimos, good afternoon, mis, en este caso nosotros decimos, goodbye, goodbye, porque ya nos vamos, ya nos vamos, nos vamos, mis picón se despide, Dios le bendiga, chao, patita coca, chao, chao, goodbye, muy bien, nos vemos, hasta la próxima clase, chao, 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 chao